Hola, ¿cómo les va? A mí como el orto Esta semana no arranqué mal Escuchame, infeliz Ya es bastante estúpido que salga con eso a la calle Y encima sin casco Bueno... ¡Ah, bueno, nada! ¿No ves que te podés caer y te podés abrir la cabeza y vas a llenar toda la calle de mierda? ¿Qué es lo único que tenés ahí adentro? ¡Te voy a matar! Oh, casi se cae ¿Y vos qué te pasa? ¿Qué mirá? ¿Me estás filmando, pelotudo? Desde que con cualquier aparato telefónico podés grabar A cualquier idiota se le puede ocurrir registrarte como si fuera un cronista Es un daño colateral de la democratización de la tecnología ¿Qué me decís? ¿Un blooper? ¿Qué me estás diciendo? Es gracioso, voy a tener muchas vistas Ah, pero... Ah, pero sos un pelotudo Y también muchos likes Porque gente cayéndose, alguien haciendo un pete o un gordo en romance con un burro Son los videos que más se comparten ¿Por qué? No sé A la gente le parece gracioso Es graciosa A la gente le guste esto Es gracioso Oh, esto va el intestino Muy fuerte Puesto a que salga ¡ техove! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Una coronoscopia hipster! ¡Salió un telito! Así que un teléfono saliendo por el ojo de un upite Tiene que ser un video Que puede funcionar bastante bien Y más si se le pone algo del estilo de esos marmotas Que viven pegándose palos Por ahí me excedí un poco El tipo quería tener más vistas Y más me gusta en su página Y así como cada uno tiene su propia cosecha de marihuana Ya todos podemos tener nuestra propia cosecha de entretenimiento Para seguir pelotudiando distraídos Mientras nos rompen el culo en medio de esta parrillada De vida que diseñaron los hijos de puta Que le ponen chimichurri para darle sabor A este choripón enfermo que te seguís comiendo Mientras se acerca lentamente la muerte ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Concha obesa! Una de mis cinco o seis hijas No sé, no recuerdo 54 kilos de subnormalidad con tetas y vaginas Y confundidos con un ser humano por el registro nacional de las personas ¡Ah! Una prueba del error de haberme casado y seguir reproduciendo humanos Cosas del amor en las que creía cuando era joven El romance inocente Como cuando hice mi primer película con un galán Ricardo Bartolo El galán del momento Protagoniza junto a Violencia Rivas La película romántico juvenil del momento Yo salí con muchísimas chicas Pero nunca hubo una llegada a ser mi novia Él tiene éxito con las chicas Pero nunca tuvo una novia Ella gusta de él Pero es muy tímida Ay, me encanta Me tenés que ayudar a conquistarlo Claro, ¿cómo no te voy a ayudar, Violencia? Mi primera novia Una historia sobre las maravillas del primer amor Ay, gracias por acompañarme y darme la pista de donde estaba Violencia, por vos todo, todo, todo Vos sabés lo que te quiero Ya lo sé, gracias La tierna historia de dos jóvenes que se encuentran en el romance Dale, acercate Ay, no sé qué hacer Es increíble verlo y pensar en el amor ¿Qué le pasará a esta chica cuando se esté acercando a un hombre por primera vez? Pero escuchame, a mí me venís a decir Estar cerca de ese muchacho Yo por mi equipo doy la vida Entrar en el mundo de un hombre Yo le rompo la cara Y son lugares que pertenecen solo a lo masculino ¿Están nerviosa? Sí, un poco Los nervios crecen cuando finalmente él se acerca Sabés, estaba pensando que ya es hora de que yo tenga mi primera novia Yo también pensaba Que yo sea tu primer novia, ¿no? No, que después de ver un hombre con tanta perfección para la imbecilidad Yo también pensaba en tener mi primera novia Pero desde que hay penas de goma ya no son tan necesarios Mi primera novia No pienso en gozar De dos bolas y un pito A cambio de aguantar la boludez de un tipo Yo quise ser tu primera novia Pero una primera novia Ahora tengo yo Ricardo Bartolo y violencia arriba En mi primera novia La película lésbico romántica para toda la familia Mi primera novia Mi primera novia Cineatras monumental Y en la mejor sala de su barrio Fue un escándalo en la época Duró dos horas y media en cartel Pero era lo que yo sentía de verdad Porque siempre valoré mucho a mis amigas La semana pasada casualmente hice algo Por una de ellas, claro Mi amiga Lidia tenía un problema para cobrar una pensión en el banco Así que se me ocurrió una idea para ayudarla Violet, yo no puedo ser Para ir a cobrar el banco tenemos que dar lástima Es que dar lástima es lo que mejor nos sale Ni siquiera tenemos que practicar Vos hacerme caso a mí Que con esta zafamos Y si no va mal Tengo un plan B, boluda Tu amiga siempre está pensando cosas Haceme caso Vos deciste para vos misma Tengo una CV Tengo una CV Tengo una CV actual O no lo tengas, eh Así fue como nos preparamos Con unas máscaras de oxígeno Para despertar piedad Entre los agentes financieros A ver si nos atienden Que tenemos serios problemas Incomotrices A ver quién nos atiende La primera fase del plan Era que llamen a las autoridades De la sucursal Queremos cobrar una pensión De 322 pesos Bueno, ese trámite Se hace por internet Escuchame de forro Cuando yo así gobernaba Yrigoyen ¿Usted piensa que con lo que me queda de vida Yo me voy a poner a prender internet? Bueno, pero hay que bajarse la aplicación Yo a usted le bajaría una aplicación en el orto El plan para dar lástima y despertar piedad falló Para pasar al plan B Teníamos que cerciorarnos de una cosa Perdón, ¿Usted sabe quién soy? ¿No me conoce? No Ah, no me conoce Ya que soy una figura pública Tenía que asegurarme de que no me reconociera Ah, sí, entonces, mire ¿Qué hacemos ahora, eh? Así fue como apliqué el plan B ¡Dame eso! ¡Trae eso para acá! ¡Ahora sí podía disfrutar la emoción de mi hermoso plan de fuga! ¡Quietos! ¡Quietos porque los queman! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y vos querés que ahí! Así fue como nos fugamos con seis palos La verdad es que pude cumplir un sueño que tenía desde chica Reventar un banco Y lo pude hacer de vieja La ventaja de ser vieja es que nada te importa Si tenés suerte, la parte del cerebro que se te desmorona Es la que se usa para controlarte en lo que haces Los esbirros financieros nos estuvieron persiguiendo como media hora Hasta que finalmente me decidí a dejarlos atrás Tomamos altura y terminamos cayendo cerca de Puente Alsina Aunque antes nos cruzamos con alguien Por suerte no pasó nada Consideraron, qué bueno, que ya bastante condenas haber vivido tanto Y nos dieron una probation Que consiste en limpiarle el culo con un hisopo al directorio del banco Cosa que hace rato hacíamos como clientes Todo fue un extraño momento de esos Donde uno pierde el control Y hace precisamente lo que quiere hacer Porque si hay algo que caracteriza al ser humano Es el control El control de no hacer lo que quiere hacer Una vez estuve en un casamiento Y me aguanté un pedo más de seis horas Y cuando sentí que mi ojo izquierdo Estaba a punto de salir volando por la presión Lo solté y estuve una hora haciendo Ahora sí Ahora sí Más allá de que la gente pensó que estaba entrando un camión Scania a la pista de baile Y que hice volar la bola de espejos hasta la torta Me sentí feliz Feliz, feliz, claro Feliz por no controlar Porque el autocontrol es necesario para convivir Y no lastimar inocentes Ahí es bueno Pero ese autocontrol Sirve para ser un domesticado del orto Y desde el jardín La primaria La secundaria Y cuando empezás a trabajar Lo aprendés cada vez mejor Porque te lo enseñan para eso Para que soportes Cada vez más manso Jugar en esta quermesa enferma Donde siempre te dan de premio Una pija de peluche ¿Qué hacen acá? ¿Dónde están? ¿Dónde están acá? ¿Dónde están? Ahí está, mira Le gusta más la cámara que la chota Como casi todos Opa Por eso digo Te agradezco señor Un día más Y a ustedes le digo No existe la salvación Solo existe un espejo Que no nos quiere ni ver ¿Qué se siente renovar El contrato de esclavitud? ¿Eh? ¡Feliz año nuevo, gatos!